Tras disputarse una serie de amistosos, 174 precisamente, la FIFA actualizó el ranking de países, según su apreciación por parte del ente regulador del fútbol. Argentina, se mantuvo en el puesto del mejor equipo del ranking FIFA seguido de Francia por la UEFA. No es de extrañar que esto ocurra, ya que estamos hablando prácticamente de las dos selecciones más fuertes del momento y que como bien recordarán disputaron la final del Mundial de Qatar 2022. El podio lo comparten con Bélgica quien se mantiene tercero en el ranking, seguido de Inglaterra y Brasil que completan el grupo de los cinco mejores del mundo. En el reporte, la FIFA afirma que, se jugaron por todo el planeta 174 encuentros, incluidos clasificatorios asiáticos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los enfrentamientos de la fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Aquí te presentamos cómo va el ranking. En el primer puesto Argentina con 1.858 puntos, seguido de Francia con 1.840 puntos. En tercer lugar tenemos a Bélgica con 1.795 puntos, bajando una posición tenemos a Inglaterra con 1.794 puntos y como quinto lugar a Brasil con 1.788 puntos. Antes de continuar, ¿quieres maximizar tus ganancias y minimizar tus riesgos en las apuestas deportivas? Entonces este mensaje es para ti. Regístrate ahora en el Masterclass Apuestas Rentables con Sistemas Automáticos BetPro y descubre cómo crear un sistema exitoso que te lleve al éxito en este emocionante mundo. Aprende a operar con confianza y disciplina, utilizando estrategias automáticas probadas y efectivas. No esperes más para alcanzar tus metas financieras. Inscríbete hoy mismo y comienza tu camino hacia el éxito. Accede al enlace en la descripción y reserva tu lugar ahora. No te lo pierdas. Recuerda que si te está gustando el video regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Continuemos. La competitividad a nivel de selecciones está increíblemente reñida. No por nada este 2024 nos espera un emocionante Eurocopa, así como también la esperadísima Copa América 2024. Con todo esto, no es ninguna sorpresa que los mismos países que conformaban el top 10 de la clasificación el pasado mes de febrero, volvieron a repetir hazaña en la actualización de abril. No obstante, Bélgica superó a Inglaterra en la tercera posición de la tabla, mientras que Portugal hizo lo propio con Países Bajos en la pelea por el sexto lugar del ranking. ¿Cómo queda parada la selección peruana en esta nueva actualización del ranking? Para nadie es un secreto que la selección peruana inició en marzo un nuevo proceso al mando del entrenador uruguayo Jorge Fosati. Dos victorias en los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana renuevan la esperanza del hincha Blanquir Rojo. El equipo de todos asciende en el ranking FIFA y ahora se ubica en la posición número 32. Perú, antes de participar de la Copa América de Estados Unidos, sostendrá dos encuentros amistosos con rivales por confirmar. La Blanquir Roja tiene una tarea pendiente en las eliminatorias, pues se ubica en el último lugar de la tabla con apenas dos puntos de 18 posibles. ¿Cómo funciona el criterio de clasificación FIFA? Esta pregunta contiene una respuesta bastante interesante. La clasificación mundial de la FIFA, oficialmente clasificación mundial FIFA, Coca-Cola, conocido como ranking FIFA, es un sistema de clasificación de las 211 selecciones de fútbol masculino pertenecientes a la FIFA, que por cierto si no lo sabías, está siendo utilizado desde agosto de 1993. Esta clasificación se basa en los resultados de los partidos oficiales entre las distintas selecciones a través de la entrega de puntos. El actual sistema considera los resultados de los últimos cuatro años, ponderando con mayor valor los resultados más recientes para reflejar de mejor forma la competitividad actual de los equipos y otras variables, como las características del rival, el lugar de realización del partido y el torneo en que fue disputado. Por ejemplo, asignándole mayor valor a las fases finales de la Copa Mundial de Fútbol que a partidos amistosos. Como era de esperarse, y si bien esta clasificación es objetiva al utilizar fórmulas matemáticas, ha sido objeto de un intenso debate, debido a que no refleja realmente el poder de ciertos equipos y no considera la trayectoria y la historia de las diferentes selecciones. La versión actual del sistema de clasificación fue usada por primera vez el 16 de agosto de 2018, adaptado del sistema de puntuación ELO usado en ajedrez y GO. En sus inicios, la clasificación original entregaba, a cada equipo, uno punto por empate y tres por victoria, de igual forma a lo que se utiliza tradicionalmente en los sistemas de liga. Sin embargo, la FIFA reconoció posteriormente la existencia de diferentes factores que afectan los resultados de los partidos internacionales. Así, se diseñó un nuevo sistema para poder reconocer estos factores y tener una mejor forma de comparar diversos equipos de diferentes confederaciones. Los principales cambios fueron Los puntos fueron escalados en un factor de 10. Se modificó el método de cálculo de los puntos al incluir los siguientes factores. Cantidad de goles a favor y en contra. Lugar del enfrentamiento, local o visitante. Importancia del partido según competición. Fuerza regional o de la confederación. Los puntos asignados por victoria o empate dejan de ser fijos. Las derrotas pueden entregar algunos puntos. Junto a esto se crearon dos títulos. Equipo del año. Salto del año. Aunque el sistema de clasificación se volvió más complejo, los cambios ayudaron a aumentar la precisión. A pesar de los cambios de 1999, el sistema fue ampliamente criticado por no ofrecer una clasificación correcta y justa de los equipos. Por eso, la FIFA introdujo un nuevo sistema que debutó el 12 de julio de 2006, días después del fin de la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Entre los cambios más importantes figuran el cambio del período de evaluación de 8 a 4 años y la simplificación del método de cálculo. Se eliminaron las consideraciones de goles y localía. También se modificó la importancia atribuida a los tipos de encuentros. A partir del 10 de junio del 2018, el nuevo método de cálculo fue aprobado por el Consejo de la FIFA. Este está basado en el sistema de puntuación ELO y después de cada juego, los puntos serán añadidos o sustraídos de cada equipo de acuerdo a la fórmula especial diseñada de acuerdo a los lineamientos de las competiciones, representado de esta manera. El número de puntos del equipo antes del juego, la importancia del partido, 0-5 puntos, amistosos jugados fuera del período fijado en el calendario internacional. 10 amistosos jugados dentro del período fijado en el calendario internacional. 15 partidos de la Liga de Naciones, fase de grupos. 25 partidos de la Liga de Naciones, eliminación directa y finales. 25 clasificación para la fase final de las competencias de las confederaciones y para la de la Copa Mundial de la FIFA. 35 partidos de la fase final de las competiciones de las confederaciones, antes de los cuartos de final. 40 partidos de la fase final de las competiciones de las confederaciones, cuartos de final y posterior, partidos de la Copa FIFA Confederaciones. 50 partidos de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA, antes de los cuartos de final. 60 partidos de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA, cuartos de final y posterior. El resultado del juego. 0 puntos derrota tras tiempo regular o extra. 0.5 empate o derrota en tiros desde el punto penal. 0.75 victoria en tiros desde el punto penal. 1 victoria tras tiempo regular o extra. Como dato curioso, en septiembre de 2018, las selecciones de Bélgica y Francia se convirtieron en las primeras selecciones en compartir el primer puesto del ranking mundial de la FIFA, debido a sus destacados resultados en la Liga de Naciones de la UEFA y en Amistosos. Ambas selecciones empataron con 1.729 puntos, algo que no ocurría desde la creación de la clasificación en 1993. La FIFA publica también un listado sobre los seleccionados de fútbol femenino. La clasificación comenzó en 1993 y en 2003 fue reestructurada. Aunque siguen un procedimiento similar, existen varias diferencias con la masculina. Esta clasificación, actualmente, consta de 183 selecciones femeninas representativas de las asociaciones de fútbol del mundo. Se publica cuatro veces al año y no mensualmente como en el otro caso. En general, los resultados se publican en marzo, junio, agosto y diciembre, pero en algunas ocasiones estas fechas varían producto de algunos torneos de importancia, como la Copa Mundial Femenina. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. También regístrate ahora en el Masterclass Apuestas Rentables con Sistemas Automáticos BetPro y descubre cómo crear un sistema exitoso que te lleve al éxito en este emocionante mundo. De igual forma, no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión.